Capítulo 21 Entonces apareció el zorro. —¡Buenos días! —dijo el zorro. —¡Buenos días! —respondió cortesmente el principito y se volvió para ver quién le hablaba, pero no descubrió a nadie. —¡Estoy aquí, bajo el manzano! —dijo la voz. —¿Quién eres tú? —preguntó el principito. —¡Qué bonito eres! —¡Soy un zorro! —¡Ven a jugar conmigo! —le propuso el principito. —¡Estoy tan triste! —¡No puedo jugar contigo! —dijo el zorro. —¡No estoy domesticado! —¡Ah, perdón! —dijo el principito. Pero después de una breve reflexión, añadió. —¿Qué significa domesticar? —¡Tú no eres de aquí! —dijo el zorro. —¿Qué buscas? —Busco a los hombres —respondió. —¿Qué significa domesticar? —Los hombres tienen escopetas y cazan. Es muy molesto, aunque también crían gallinas. Es lo único que les interesa. —¿Tú buscas gallinas? —No, yo solo busco amigos. Pero dime, ¿qué significa domesticar? —Es una cosa ya olvidada —dijo el zorro. —Significa crear vínculos. —Crear vínculos. —¡Sí! —verás —dijo el zorro. —Tú eres para mí solo un muchachito igual a otros, y no te necesito para nada. Tú tampoco tienes necesidad de mí, y yo no soy para ti más que un zorro como otro zorro cualquiera. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad del uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, como yo lo seré para ti. —¡Empiezo a entender! —dijo el principito. —Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado. —Es posible —dijo el zorro. —En la tierra se ve todo tipo de cosas. —¡Oh, no! No es en la tierra —exclamó el principito. El zorro muy interesado preguntó. —¿En otro planeta? —Sí. ¿Y hay cazadores en ese planeta? —No. —¡Oh, eso es muy interesante! ¡Y hay gallinas! —No. —¡Oh, nada, es perfecto! —dijo el zorro suspirando un poco desilusionado. Y continuó. —Mi vida es muy monótona. Caso gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas son muy parecidas y todos los hombres se parecen entre sí. Así que, como ves, me aburro constantemente. En cambio, si tú me domesticas, mi vida se llenará de sol y conoceré el rumor de unos pasos diferentes a los de otros hombres. Estos me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me llamarán afuera de la madriguera como una música. Además, ¡mira! ¿Ves allá abajo de los campos de trigo? Yo no como pan y, por lo tanto, el trigo no me significa algo. Es inútil para mí. Los trigales no me recuerdan nada y eso me pone triste. Sin embargo, tú tienes el cabello dorado como el trigo y cuando me hayas domesticado, será maravilloso ver los trigales. Te recordaré y amaré el canto del viento sobre el trigo. Después, el zorro permaneció callado mirando un buen rato al principito. Por favor, ¡domestícame! Quisiera hacerlo, respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. He de buscar a mis amigos y conocer muchas cosas. Solo se conoce bien lo que se domestica, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Todo lo compran ya hecho. Y como en las tiendas no se venden amigos, los hombres ya no tienen amigos tampoco. Si quieres tener un amigo, entonces debes domesticarme. ¿Qué debo hacer? Preguntó el principito. Debes ser muy paciente, respondió el zorro. Al principio te sentarás sobre la hierba, un poco retirado de mí. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no dirás nada, pues el lenguaje puede ser fuente de malos entendidos. Entonces, con el pasar de los días, te podrás sentar cada vez más y más cerca. Al día siguiente, el principito volvió. Es mejor que vengas siempre a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, yo desde las tres comenzaría a ser dichoso. Conforme avance la hora, más contento me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto. Así descubriré lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, yo nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Tú sabes, los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Preguntó el principito. Eso también es algo casi olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente a otro día y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Todos los jueves acostumbran ir a bailar con las muchachas del pueblo. Los jueves, entonces, son maravillosos para mí. Puedo pasear por donde sea. En cambio, si los cazadores no tuvieran un día fijo para ir a bailar, yo no tendría ningún momento para poder pasear. De esta manera, el principito fue domesticando al zorro poco a poco. Cuando llegó el día de la partida, el zorro dijo, Voy a llorar. Yo no quería causarte daño, pero tú quisiste que te domesticara. Así es, dijo el zorro. Pero vas a llorar. Sí, volvió a decir el zorro. Al final no ganaste nada. Gané, dijo el zorro. He ganado a causa del color del trigo. Ahora es mucho más agradable. Después el zorro añadió, Ve a ver las rosas una vez más. Comprenderás que la tuya sí es única en el mundo. Regresarás para decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El principito se fue a ver nuevamente a las rosas y les dijo, En efecto, no se parecen a mi rosa. Ustedes todavía no son nada. Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, Un zorro común y corriente que en nada se diferenciaba de los otros cien mil zorros que hay. Sin embargo, ahora él es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al principito, que continuó diciéndoles, Son realmente muy bellas, pero están vacías. Nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera puede creer que mi rosa es igual. No es así. Ella es más importante que todas ustedes juntas, porque a ella la he regado. A ella cuidé y protegí con una manta, porque la libré de los gusanos, dejando solo los que serían mariposas. Porque es a ella a la que oí quejarse, apreciarse y a veces hasta callarse. Porque finalmente ella es mi rosa. Y volvió el principito con el zorro. Adiós, dijo el principito con tristeza. Adiós, dijo el zorro. Aquí está mi secreto que tengo para ti. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito para recordarlo. Lo que hace importante a tu rosa es el tiempo que le has dedicado. Es el tiempo que le he dedicado, repitió el principito con el fin de recordarlo. Los hombres han olvidado esta gran verdad, dijo el zorro. Tú no debes olvidarla. Eres responsable por siempre de lo que hayas domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito para recordarlo. Capítulo 22 Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió el guardavías. ¿Qué haces aquí? Preguntó el principito. Cuento a los viajeros y los despacho en trenes que los llevan de un lado a otro. Y de pronto, algo iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la caseta del guardavías. Tienen mucha prisa, dijo el principito. ¿Qué es lo que buscan? Ni siquiera el conductor de la locomotora lo sabe, dijo el guardavías. Un segundo tren rápido, iluminado, rugió en sentido contrario. Ya vuelven, preguntó el principito. No son los mismos, contestó el guardavías. Es un cambio. No se sentían contentos donde estaban. Nadie se siente contento donde está, respondió el guardavías. Y rugió el trueno de un tercer tren rápido, iluminado. ¿Persiguen a los primeros viajeros? Preguntó el principito. No persiguen absolutamente nada, dijo el guardavías. Duermen o bostezan allí dentro. Los únicos que aplastan su nariz contra los vidrios son los niños. Solo los niños saben realmente lo que buscan, dijo el principito. Dedican su tiempo a su juguete o a una muñeca que viene a ser lo más importante para ellos. Si se lo quitan, lloran. ¡Qué suerte tienen! Dijo el guardavías. Capítulo 23 Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió el comerciante. Se trataba de un comerciante de píldoras para quitar la sed. Se toma una pastilla por semana y ya no sienten más ganas de beber. ¿Por qué vendes eso? Preguntó el principito. Porque economizan mucho. Los cálculos hechos por los expertos comprobaron que se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos minutos? Se hace lo que cada quien quiera hacer. Ah, si yo dispusiera de 53 minutos, pensaba el principito, caminaría hacia una fuente con toda tranquilidad. ¡Gracias!